La donación de sangre altruista es una cultura que poco se practica en Yucatán, lo que causa que cada vez más personas logren con ella, a pesar que es una práctica ilegal, pues las familias solo realizan esta actividad cuando tienen familiares enfermos, informó Mirza Tecumul, directora del Centro de Transfusión Sanguínea de la Secretaría de Salud. Estamos todavía promoviendo esto, estamos como sociedad todavía con poca iniciativa para esta donación altruista. Normalmente donamos cuando se nos requiere específicamente por alguna situación. Es poca la gente que va a donar sin que se le requiera. Esto es algo que no debe ser, está contra la norma, está contra la ley. La sangre es gratuita, no debe haber cobro de este insumo tan valioso. La doctora explicó que la donación de una persona podría salvar hasta tres vidas. Asimismo, aclaró algunos mitos que existen con relación a esta práctica. Por ejemplo, algunos pacientes acuden en ayunas, pero esto es incorrecto. Asimismo, aquellos que padecieron hepatitis A en la infancia y ya son adultos, pueden hacerlo. Tienes que pesar más de 50 kilos y bueno, la valoración médica es indispensable. Tienen que hacer tanto una valoración de laboratorio como una valoración clínica. Y en esta, pues, obviamente te revisan, te preguntan y pues los tatuajes tienen igual sus cuestiones, ¿no? Si tiene más de un año ya, la certeza de que se hizo, ya tiene un periodo de un año, pues puede donar. Con imágenes de Antonio Ordóñez e información de Verónica López, Notivisión.